Lo que tú haces aquí, es mejor estar sola que mala acompañada. ¡Que se calle, carajo! Y si van a hacer cositas en el cuarto, bajito, que quiero dormir en paz. Me caí de la escalera y por poco me mato. A mí no me hables así. Yo soy tu madre. Yo estoy vieja, pero entera. Yo sé que uno de ustedes dos le quitó el tornillo a la escalera. ¿Y por qué te botó la perra esa? Son una semana para encontrar a dónde irse. Ahora voy a llamar a la policía. Tengo todas las pruebas en video. Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo. ¡Gracias! Conteo paseo.